Hola, mi nombre es Roberto Martínez y les vengo a presentar esta canción de mi amigo Edka, la canción se llama Ella y espero que les guste. Bye. Te extraña la forma en que los caminos se encuentran y te hacen sentir mejor De pronto lo ves bien, todo está de cabeza y no importa si no hay sol Oh, volte hacia atrás y veo el pasado voló, las cicatrices no recuerdan mejor Hoy podría gritar, estoy bien, aunque ayer sí dolió, con ella puedo ser realmente quien soy Oh, para pa 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 Increíble al parecer, la magia cae en su piel, ella sabe lo que pienso, aunque no me pueda ver Dibujo en mi un corazón y me compartió calor, cuando todo era tan feo a mi alrededor No pienso en cabeza, cuando está cerca ella es el mar donde debo navegar Si debo navegar, en respuesta, ella es la puerta, ella es el mar donde debo navegar Oh, 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 oh Volte hacia atrás y veo el pasado voló, las cicatrices no recuerdan mejor Hoy podría gritar, hoy podría gritar, estoy bien, aunque ayer sí dolió, con ella puedo ser realmente quien soy No pienso en cabeza, cuando está cerca ella es el mar donde debo navegar Si debo navegar, en respuesta, ella es la puerta, ella es el mar donde debo navegar Oh, 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 oh Piensa en cabeza, cuando está cerca ella es el mar donde debo navegar Si debo navegar, en respuesta, ella es la puerta, ella es el mar donde debo navegar Oh, 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 oh Gracias por ver el video.